El Instituto Bíblico Febe Jocaved, enseñando a mujeres para el Ministerio Cristiano, pertenece a la Iglesia Evangélica Nacional MAM, con más de 25 años en la enseñanza de la Biblia para mujeres que desean servir al Señor eficazmente. Plan normal en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre. Plan sabatino de enero a noviembre. Requesitos, mujeres 15 años de edad, bautizadas y una carta de recomendación de su iglesia o congregación. La inscripción está abierta y para toda información pueden comunicarse al teléfono 57 42 57 98. El Instituto Bíblico Febe Jocaved te invita a profundizarte más en los fundamentos de la Palabra de Dios.